Este martes 6 de agosto inició el proceso de reasignación de espacios al nivel medio superior y en ese sentido Arturo Lagunes Grajales, director de educación media superior en Quintana Roo, informó que fueron 300 los espacios escolarizados que quedaron disponibles en todos los subsistemas educativos de Cancún. Por esta razón dijo que los cupos serán repartidos en primera instancia entre los alumnos que obtuvieron mayor puntaje, aunque aclaró que fueron 1.600 los estudiantes que quedaron sin asignar en la primera ronda del Ceneval. Hoy estamos atendiendo a los alumnos que tienen de como mínimo 25 puntos a 31 puntos, que son los chicos que se quedaron sin algún espacio, sin embargo se les estamos ofertando muchos, aparte de las modalidades escolarizadas de los espacios que nos dieron las escuelas, tenemos otras opciones como es la prepa modular, que ustedes ya la conocen, que lo da el colegio de bachilleres, el CECITE, tenemos prepa abierta, tenemos prepa en línea, que también ahorita está la convocatoria y que cierra me parece que el 23 de agosto. Hoy tenemos alrededor de 300 espacios en la modalidad escolarizada. Dijo que entre las opciones más fuertes que se están ofreciendo a los alumnos para continuar con sus estudios de nivel medio superior son las prepas modulares y se espera sea en los siguientes días, cuando comiencen a registrarse las inscripciones a esta modalidad. Ahorita todavía no tenemos un gran número de inscritos en las prepas modulares, porque como bien te comenté, ya tenemos los espacios en la modalidad escolarizada y se están ofertando, entonces los alumnos todavía no están viendo directamente a las prepas modulares, pero bueno, yo creo que a partir del día de mañana, adelante estaremos ya trabajando con las prepas modulares y las demás opciones educativas, que son las modalidades no escolarizadas. Cabe señalar que las prepas particulares se encuentran realizando una feria en la que ofrecen becas a los estudiantes, esperando captar entre un 10 y 15% de los alumnos que se quedaron sin espacio. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.